Bueno, entonces, que tengan suerte, cuide la franja, que siempre se mete en líos, así que... Está bien, pibe, che. Vale. Eh, ¿cómo va, Julián? ¿Qué pasa? Ah, estoy bien por ahí. Pregunta, ¿qué van a hacer ellos? Oh, se iban a... se ponen a buscar recursos, se van a mirar un poco, porque estamos medio cortos. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo, pues estaba caminando por ahí, explorando, y pues, me aburrí, que sé. La verdad, creo que no va a hacer mucho. Yo me voy a buscar un poco de madera, que necesitamos para la noche. ¿Sabes qué te había pensado? A la noche. Podemos hacernos una fogata, como hacíamos en Pandora. que jugábamos, para hablar y hablar. ¿En qué? Pandora. ¿Te acuerdas? Le vinimos. Ah, Pandora. Sí. Encima, tal vez, tal vez. Ok, bueno. Eh, me voy a buscar madera, entonces. Nos vemos luego. Sí, sí. Yo voy a ver qué consigo por allá. Ok, ok. Nos vemos luego, entonces. Suerte con... Que te vaya bien. ¿Vos saben que el hacha se tratea tres, dos palitos y tres, tres sustentes? No, no. Son tres de hierro, a la derecha. A la derecha. Ok. Ya fue. Ah, ya fue. Vamos a la línea, ¿no? Como aquí es muy sustente, ¿qué será? Derecha, está más bonito. No, a la derecha, a la derecha. Igualmente. ¡Ay, qué dios! El que está en que salga. Eh, 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 eh. ¿Quiénes son ustedes? No, yo no voy a ir primero. ¿Qué vida? ¿Quiénes son ustedes? ¿Ni qué son? No es el primero, ¿no? ¿Ah? ¿Yo? Sí, dime. Un gusto, un gusto conocernos. Eh, podrá decir lo mismo, pero no como esto. Ah, aquí John. Eh, Greski. Y Frank, su servilleta. ¡Hola! Buenas. Buenas. También tengo aquí interesantes. Pero, vengan. Eh... Capón de guerra. Hay que, seguiendo ya fue que... Nos podemos perder. Capón de guerra. Capón de guerra con fuerza. Oye, es un tubo de... Un bulldash. Ahorita no, por favor. Ahorita no hagas esto. O sea, sí es preso. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahorita ya lo conocemos. O cómo se conocieron. O cómo se conocieron. Uy, no, no. Nervia, estoy comprando. Parece que no es tan larga, pero... No diga, no nos da por traer quitarla, la verdad. Conocemos a la hermana de Fer y... Supongo que tú también eres parte del equipo, ¿no? Los carruñeros. Claro. Ok. Oh, vaya, hay otro de ser puto, bro, puto, bro, tranquilo, ¿cómo le puedo preguntar algo si no es tanta molestia? Pregunta, pregunta, ¿cómo le explicas cuando te bañas? ¿Qué? Sí, literal, estás cubierto de pelo, debes quedar superhumado, ¿cómo te secas? Eh, ¿cómo lo explico? En pocas palabras, soy como dos personas. Oh, ¿eh? Sí. ¿O sea, eres como el lobo? Sí, en pocas palabras, sí. Entendible. No, ¿qué les parece si mañana vamos por la noche a minar? Además, podemos apoyarnos entre nosotros. Entonces, mañana nos vemos minando, ¿no? Supongo. Sí, está bien, parece bien. Bueno. Pero antes, para usted, hombre, calabaza, una rosa, una flor. Oh, sí, sí, bueno, lárguense de mi base ya. Ah, bueno, para un poquito más de gracia, si quiere. Sí, acabo. Sí, espérate, espérate. No perdí, caminando por Madrid, contando estrellas en París, cenando en Nueva York. Confundí, viviendo a lo superficial, los sueños con la realidad, pero mi alma besedó. Y luego, de una luz brillante que desde lejos me dijo, ven, eran tus ojos como diamantes. Y en ese instante yo supe que... Eres mi tesoro. Cada segundo me enamoro más y a mi lado estás. Yo tengo todo. Es suficiente con los ricos besos que tú me das. Eres mi tesoro. Cada segundo me enamoro más y a mi lado estás. Yo tengo todo. Es suficiente con los ricos besos que tú me das. Eres mi tesoro. En otras noticias, el famoso actor de novelas, conocido como Juan Carlos Estrada, se encuentra ahora mismo bajo arresto y en una gran polémica. Esto debido a que recientemente se peleó afuera de un establecimiento de tacos, con un payaso, y para rematar, perdió la pelea. Aquí el informe. En una tarde que parecía tranquila afuera de un establecimiento de tacos, se convirtió de pronto en algo surrealista. Pues toquei, el actor Juan Carlos Estrada decidió visitar el establecimiento la tarde del 13 de agosto para degustar de unos tacos al pastor. Cuando afuera del local, se encontraba un payaso, dando un pequeño show a unos niños. Pasados unos minutos, el intérprete de novelas se levanta furioso de la mesa. Esto debido, supuestamente, a que el payaso no dejaba disfrutar de su comida. Pero por lo que se dice, se encontraba en estado de ebriedad. ¿Quieren ver otro truco, niños? ¡Sí! ¡Oye! ¿Pueden callarse? Intento comer mi comida a gusto. No se me amargue, Don. Intento dar un show a los niños. ¿Don? ¿Con quién crees que estás hablando? Hijo de la ch***a, ¿quieres que te dé una ch***a o qué? ¡Wow! ¡Wow, oiga! Está enfrente de niños, ¿qué no ve? ¡Ay, los niños son unos ch***a! Oiga, cálmese, piso. Nada más ch***a. Oiga, cálmese. Véngase para acá, hijo de ch***a. ¡Payasito! 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 ¡Payasito, tú puedes! ¡Payasito! ¡Dale! ¡Chamacos miedos! ¡Pégale! ¡Véngatelo, payasito! ¡Vamos, payasito! Nos encontraremos afuera del lugar donde sucedieron los hechos. Y estamos aquí para entrevistar a algunos de los testigos. De hecho, aquí tenemos a alguien que es un trabajador del local. Buenas tardes, señor. Disculpe, ¿usted estuvo precesando los hechos aquí ocurridos? Dígame, ¿cómo sucedieron las cosas? No, pues, señorita, estuvo bien gacho porque... A la cuenta que pues el payaso estaba dando un show ahí, pequeñito. Cuando Juan Carlos se enoja de ganar, comienza a insultar al payaso y pues nos sacamos de pelo, ¿no? Pero pues se empiezan a pelear de la nada y los niños gritando ¡Payasito, payasito, payasito! Y pues, debo admitir que eso fue un poco gracioso. Ya que aparte del payaso lo metió en el caso en la entrepierna y dejó al pobre señor tirado por ahí, ¿no? Bueno, señor, muchas gracias por su información sobre el tema. Pues, de nada, gracias a ustedes. Seguiremos informando. O sea, pero güey, ¿qué pendejo ese vato? Estamos al aire. Además de lo ya visto, otra cosa que está en duda es su papel en la novela de la pasión por tu amor, la cual recordaremos que sigue en emisión. Como bien mencionaste, compañera, es posible que esto traiga consecuencias en la carrera de Juan Carlos, ya que recordemos que no es la primera vez que se meten polémicas en lo que va del año. Así es, pero bueno, le seguiremos dando seguimiento a este caso a espera de nuevas noticias sobre el actor Juan Carlos Estrada. Pero no se despegue, que volveremos después de los comerciales. Sigan Sinfonía a través de nuestros canales y redes sociales de la televisora. Muchas gracias. Oigan, ustedes, qué bueno que los encuentro. Lo hablé con mis compañeros, Matthew y Dimitri. Creo que es hora de que conozcan a algunos de nosotros. Y bien, aquí están mis compañeros. Él es Juan Pedro Aldo. Este de aquí es Sirius, aunque ya lo conocen. Y este de aquí es mi compañero... Espera, espera, espera. ¿Qué es esta aberración de la naturaleza? ¿Cómo es posible que tengas esta cosa en tu equipo? ¿Qué? O sea, de todas las cosas horribles en el mundo que hay, ¿Cómo se te ocurre tener a esto? Es que ni siquiera puedo verlo. Ay, creo que voy a vomitar. ¿Alguien tiene una cubeta o algo? Ay, por Dios. Es demasiado asqueroso. ¿Ya terminaste? ¿Perro grosero? Primero que nada, me llamo Estefano. Soy un capifara. Y soy muy... No hables, no hables. Me producen mucha violencia. Bueno, bro, cálmate. Bueno, bueno, dejemos esto. Jessica, ¿podemos ver ya la base? Ya dimos muchas vueltas. Creo que es momento ya de ponernos en campaña. Hemos perdido mucho tiempo. Eh, no. Si los acabamos de conocer. Pero quieres que trabajemos en equipo y no nos tienes confianza. ¿Cómo es eso? Primero, la confianza se gana para tu información. Y eso les falta a ustedes. Pero aquí estamos entregados y estamos indefensos. No sé qué más, qué otras pruebas podemos aportar para que creen nosotros. Lo siento, pero no puedo mostrarles nuestra base. ¿Ves que la situación cómo está? Y encima aún así, desconfías de nosotros. ¿Y nosotros qué? Pero si tú mismo viste cómo tu amigo trató a nuestro compañero. ¿Y todavía quieres que confíe? Bueno, pero él es un pug, así que es una cuestión más de su raza, ¿no es? ¿Escuchaste eso? Soy un pug, hermano. No te metas conmigo, no te metas conmigo. Bueno, ya no quiero problemas. Si no, no vamos a... No, están mejorando las cosas así. A ver. Bueno, ya está bien, dale su tiempo. Igual tiene un capivara, no es que necesitemos ayuda. Ah, ¿sí? Bueno, digamos que ambos tenemos algo que ganar. Y si no nos juntamos, ambos tenemos para perder. ¿Cómo lo ves así? Bueno, supongo que tienes razón en algo. Bien, tratemos de trabajar juntos. Espera. ¿Y este qué? ¿Hacia dónde vamos? A un lugar seguro. Ah, menos mal que todos siguen tal. Bueno, extraño. Bienvenido a nuestro refugio para personas disfuncionales. Vaya. Es... Bonito. ¿Por qué huyen de los policías? Digamos que hubo un accidente relacionado al manicomio del que te sacamos. Ahora responde la pregunta. Ahora responde la pregunta. ¿Cuál? Tu nombre. Debes tener uno. Eh... Pueden decirme Fer. Claro, Fer. ¿Sabes qué estaban haciendo contigo? No tengo ni puta idea. Vaya poquito. Bueno, tampoco somos unos niños de Dios. ¿Por qué me liberaron? Estabas atrapado. Jade insistió en que debíamos ayudarte. ¿Y ustedes dos son...? Hermanos. ¿Y por qué debería confiar en ustedes? Ah... Te rescatamos. Eso no es una prueba de confianza suficientemente creíble. Sigo sin saber que ganan con todo esto. ¿A dónde quieren llegar? Es difícil de explicar. A ver, a ver. Esto es real. ¿A qué te refieres? Yo conozco a ese cabrón. Era un güey medio lelo que vivía en... Esto es una mierda. ¿Dónde voy a irme de aquí? ¿Por qué la prisa? No debería estar en este lugar. En este momento. Fer. ¿Qué? Se dice mande, señorito. Uy, disculpe usted, madame. En fin, como bien sabrás, somos fugitivos. Somos. Verás, nosotros también acapamos de ese lugar. De hecho, el edificio estaba bastante sucio y más deprimente de lo normal. Ya casi nadie cuidaba del lugar. Así que aprovechamos la oportunidad de escapar y casualmente te encontramos. Ah, ya. Ah, ya qué. Que casualmente. Y porque justo entraron a mi habitación, por así decirlo. Ay, no te creas tan especial. No fuiste al único que encontramos. Pero sí el único vivo. Oh, bueno, pues fue una experiencia extraña. Sí, con la doctora Michelle las cosas son extrañas. Doctora Michelle. Es la que atendía tu caso. Lo vimos en un expediente. Sí, y la verdad, no me gustaban sus experimentos. Siempre los odié. Vaya. Creí que ella era parte del experimento. Lo es. ¿Qué? No importa. Lo bueno es que ya nos libramos de eso. Sí, bueno. ¿Y ahora? Tenemos cosas que hacer. ¿Qué clase de cosas? Es una pequeña venganza hacia las personas que nos arruinaron la vida. Cuéntame más al respecto. ¿Qué pasa, May? Tú sabes lo que pasa. Ese error tal vez me cueste mi salario actual. O algo más. Mira, es normal equivocarse. Además, no fue tu culpa. No te avisaron que estábamos al aire. No es justo que te castiguen por eso. Lo sé, pero ya sabes cómo se pone. Espera, Mar. ¿Bueno? Hola, May. ¿Cómo estás? Oh. Hola, jefa. ¿Cómo se encuentra? Ah, ya hablamos de esto. No me digas jefa. Puedes decirme Amanda. Bueno, disculpe, Amanda. ¿Qué se le ofrece? Bueno, tal parece que en las redes sociales se volvió popular el clip donde sabías que estabas al aire. Y tengo noticias. Oiga, antes de que diga algo, tengo que decirle otra vez que de verdad lo siento. Yo no sabía... No, no, no. Alto ahí. Son buenas noticias. A la gente le encantó. Fuiste tendencia en Twitter nada más por eso. Y la mayoría de comentarios fueron de gente a la que le agradó ver tu sinceridad, aunque sea de forma genuina. Vaya, eso es... ¡Excelente! Pero eso sí, espero que no se vuelva a repetir. Recuerda que nos ven todas las edades y esto puede traernos cosas buenas como malas. Sí, perdón. No te preocupes, querida. No te preocupes, querida. Solo no lo vuelves a hacer, ¿ok? Sí, sí, sí. No se repetirá. Eso espero. Bueno, cuídate. Chao. Adiós. No me van a bajar el sueldo. Ves, como te dije, sería injusto que te bajaran el sueldo por eso. Sí, pero solo por esta vez. Si vuelva a suceder, tendré consecuencias. Bueno, ya hablaré yo con los encargados para que visten de forma correcta cuando estemos al aire. Bueno. Oye, antes de irme, te quería informar de una cosa. ¿Qué cosa? Roy y su hermana escaparon. ¿Qué? ¿Cuándo? Hace poco. Solo te digo para que tengas cuidado con ellos. Si llegan a tu casa, llama a la policía. Los están buscando. Esto no debería pasar. Estaban internados. Lo sé, por eso te digo. Eso era todo lo que te quería decir. Ten cuidado, amiga. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Qué mierda. Buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal todo, Vincent? Todo bien. Tranquilo, como siempre. Me alegro, me alegro. ¿Y dónde estuviste, Vincent? Pues estuve con Jessica, pero me encontré a alguien que quiera hablar con nosotros. ¿Alguien? Un placer. ¿Y tú eres John? Sí, sí, soy yo. Mi nombre es Jordan. Vengo en nombre de Jessica. Un placer. Pero yo tengo que irme. Uno de tus amigos quiere hablar conmigo. Pues puedes hablar con Frank. Bueno, entonces, gracias. Bueno, nos vemos. Frank. ¿Ah? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Vincen? Entendré tú. Sí, soy yo. ¿Qué te pasó con la voz o qué? Ah, pues quedo resfriado por ahí. ¿Y tú qué tienes distinto? Mi nombre es Jordan. Vengo por parte de aquí. Ajá. ¿Qué has venido a buscar tú? Bueno, por lo que me han comentado, ustedes son viajeros en el tiempo, ¿cierto? Sí. Sí, muy bien. Ya veo. Ya veo. Entonces, ¿saben lo que es Komshaba? Mucho, pero no se habló vagamente sobre ello. ¿Tú qué sabes de ello? Bueno, es una pena que no esté aquí, ya que no cualquiera logra sobrevivir después de luchar contra Komshaba. ¿Y tú qué tanto sabes de ellos, Komshaba? No saben a lo que se acaban de cometer. Vamos, 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 camina. ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! ¡Maldición! ¿Por aquí? ¿Sabes que estás bien? Sí, 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 estoy bien. ¿Qué? ¿Están bien ustedes? ¡Muévete! ¡Adentro! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Tenemos que escapar de aquí rápidamente! ¡Esta situación es descabezada! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Legg ni siquiera tiene un pelo de cordura! ¡Tenemos que planear algo rápidamente! ¡Qué rápido! ¿De aquí? ¡San pero bien pendejos! ¡Ey tú cállate porque de alguna manera u otra vamos a salir de aquí! ¡Ya lo quiero ver! ¡Ah, sí, sabes algo! ¡Ni siquiera! ¡Ni siquiera sabes de lo que somos capaces! ¡Ni siquiera sabes de nuestras hazañas! ¡Y ni lo quiero saber! ¡Ah, vaya! Con estas manos, con estas manos que ves aquí puedo, puedo hacer cualquier cosa, en este piscis de momento. ¡No tenemos ni un pelo de tonto, amigo! ¡Se nota! De menos de que tanto un gallo, vamos a salir de aquí. Aquí no existe ningún gallo. No esperamos mucho de gente que hace planes en frente de los guardias, digo. Bueno, los dejamos hablar sus tonterías. Nos vemos a la próxima, estúpidos. O tal vez ya no estén aquí, ya no sean con vida. ¡La maldición! ¡Eh, regresen! ¡Buenos malditos! ¡Se nota regresen! ¡No se va a quedar así! ¡No soy el maldición! ¡Eh, tú tienes alguna idea! ¡Todos vamos a morir! ¡Es mi única idea! ¡Vaya! ¡Camina! ¡Camina! ¡Puérdame las manos de... ¡La maldición! ¡Puérdame! ¡Puérdame! ¿Estás bien? ¿Eres tú? ¡Sí, estoy yo! ¡La maldición! ¡La maldición! ¡La maldición! ¡Sí, eso ocurre para ti! ¿Encuentra alguna forma de escapar de aquí? ¡Pero! ¡Liberanos! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Dale patete! ¿Puedes? ¿Puedes? ¡No puedes! ¡Papete! ¡Vamos! ¡Rápido! Voy a sacar de aquí amigos Por los aventureros Voy a ir a buscar la llave ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Puérdame! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Oye idiota! ¡Rápido! ¡Pero los guardias tienen la llave! ¡Eh! ¡No! ¡Habllo! ¡Ah! ¡Me va a volver! ¡Ej! ¡Ya! ¡Ay canicote! Jajajaja Jajaja ¿Qué es lo que me da dolor? ¿Sabes? ¿Eres un pareces? Si está de capacidad de verlo. Pásame el beijo Pásame el beijo Ya basta Se preocupó conmigo Si quieres pelear pelear también conmigo Somos un equipo No solo con él Sino que también conmigo Jajaja Eh ¡Ah! ¡Pero no solo entrúdenos! ¡Ahí se va! ¿Quién sea capaz? ¡Ahí se va! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.